... a Kaká, quedó en el camino su compatriota, siempre Dani Alves con el esférico cruza el pase para Lionel Messi, quedó mal parado en el fondo el Real Madrid, se rima vertiginosamente al área Lionel Messi, siempre Lionel, Lionel la pone muy bien a la izquierda y está el remate, Pedro le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Pedrito, Pedrito tenía el golcito! ¡Gol! Después de una jugada fantástica, mágica, maravillosa de Lionel Messi, la llevó a toda velocidad, desequilibrante, zigzagueante, la cruzó a la izquierda, la tiró de zurda, para la entrada lo corrían, no lo podían alcanzar a Messi, entre tres, la tiró por abajo a la izquierda para Pedro, que le pegó de primera, seco, con el botín diestro contra el palo derecho de Iker Casillas, que se quedó parado, ¡BARCELONA! Está clasificando a semifinales de la Copa del Rey, el Rey es argentino, Lionel Messi para Pedro, BARCELONA 1, REAL MADRID 0, en el Camp Nou. ¿Con qué vas a soñar, Barça, cuando sos tan feliz despierto? A fuego lento lo fue cocinando el Barça, le costó mucho, el Real mejor en los primeros 25-30, ya tenía posesión, ya tenía dominio territorial, Messi, como en el Bernabéu hace una semana para habilitar a Vidal, conducción, velocidad, gran pase a Pedro, abierto por la izquierda, y en la primera clara del local, gana el Barcelona. Gana el Barça, 1 a 0 el Real. Esto es ESPN Radio, en Rivadavia. El segundo de Pedrito en la Copa del Rey, con este marcador, pasa el Barça, espera rival, levante o Valencia. Gana el Barça, el tiro libre, al área, rebotó en la marca de las diarrales, quedó a Dani Alves, le pegó, ¡GOL! ¡GOL de Barcelona! ¡Qué golazo! ¡Qué pegada Dani Alves! ¡GOL! ¡GOL de Barcelona! ¡Dani Alves la colgó del ángulo derecho de Iker Casillas, un golazo! ¡Una pegada de Brasileño! ¡Dani Alves, un remate cruzado! ¡Gana Barcelona! Llegó el tiro libre desde la izquierda, ejecutado por Xavi Hernández, rebotó en las, que estaba en la barrera, el rebote lo tomó. ¡Dani Alves! ¡Le pegó de una! ¡Fuerte entrando al área! La pelota se colgó en el ángulo. ¡BARCELONA clasificando! ¡BARCELONA clasificando a semifinales de la Copa del Rey, cuando acaba de terminar el primer tiempo! ¡BARCELONA 2! ¡REAL MADRID es 0! ¡Hoy hay fiesta en Cataluña! ¡Gana el Barça! ¡Hoy el noble y el villano! ¡El pro hombre y el gusano! ¡Bailan y se dan la mano, sin importarles la facha! Bueno, si hay goles en los clásicos que quedarán para la historia, en la belleza, en la estética, este es uno de ellos. De un rebote en un centro, la tomó como venía, la calzó de lleno con todo el pie derecho y la clavó en el ángulo derecho cruzado. Nada que hacer para Casillas. Tremendo golazo de Dani Alves para liquidar la serie. Gana el Barça en la culminación de la primera etapa. Profundidad, eficacia, juego. 2 a 0 sobre el Real, que parece estar vencido. 0-4 a 1 en el global, cuarto de final, partido de vuelta, Copa del Rey. Se clasificó a semifinales el Athletic Bilbao. Se viene Ronaldo, mano a mano con el arquero. Engancholo tiene... ¡GOL! ¡Del Real Madrid! ¡GOL! Del Real Madrid, el portugués Ronaldo. Una pelota de gol le puso Osil. Lo dejó mano a mano con el arquero Pinto. Amagó Ronaldo. Lo dejó ridículamente desparramado al arquero José Manuel Pinto. Y con el arco desnudo, definió Ronaldo. Descuenta el Real Madrid en 23 minutos. Ahora del segundo tiempo, cuarto de final, partido de vuelta, Copa del Rey. Se ilusiona. Está vivo el Real Madrid. Pierde con el Barcelona, pero ahora pierde 2 a 1. Cuando en el juego era todo del Barça. Era el toque, era la lucidez. Durmió Vidal, le ganó la línea. Y Cristiano Ronaldo, que anota nuevamente. Ahora en Camp Nou, para eludir a Pinto y definir con calidad. Quedan 20 lo que edicione Teixeira. Y el Real está a 2. Gana el Barça 2 a 1. Esto es ESPN Radio en Rivadavia. El segundo consecutivo en la Copa del Rey. Tiene 3 en esta edición. 117 goles en el Real. La tiene Dani Alves. Vuelve sobre su paso. La toca más atrás para cerrar. Piqué de media vuelta. La juega adelante. Rebotó en Casejón. Le quedó a Benzema. En el área. Enganchó. Lo tiene Benzema. Le pegó. Gol. Gol. Del Real Madrid. Gol. Del Real Madrid. Karim Benzema. Oui. Dijo el francés. Sí. Dicen los madrileños. Enganchó en el área. La pasó por encima de Puyol. Y definió. Ante la salida del arquero Pinto. Lo perdía 2 a 0. Empata 2 a 2. El Real Madrid ante Barcelona. Le falta un gol al Real. Un partido fantástico en el Camp Nou. 26 minutos y medio. Ahora del segundo tiempo. Barcelona 2. Real Madrid 2. En Cataluña. Entre la costa del Maresme. Y el río Ripol. Y el río Tordera. No hace agua. El sueño del Real Madrid. Que va por la hazaña.